Mami, me pica Mami, me pica Mami, me pica Te pica papi, donde te pica Mami, me pica Dime papi, donde te pica Mami, me pica André el mundo con el beso me cansa Me dice así, como si te va a poner Mami, me pica 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 Primero fue Arrochelle Cane Ahora es Mami Mami, me pica Mami, me pica Mami, me pica Mami, me piga No me siga, mas en mi me anda Mami, me piga De pica pobre, no me piga Mami, me piga Dime pobre, no me piga Algo de la broma de могacar En ese asante サブタイトル ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!